A mí cuando me llega un caso, lo primero que hago es hacer un rastreo por Internet. Rastreo, pregunto, porque quizás yo no tengo esas herramientas, pero hay otras personas que tienen herramientas. ¿Un usuario de Internet lo pudo localizar en minuto 6? ¿Cómo es que dos investigadores, bueno, mejor dicho, un investigador, que es Pedro Amorós, que es el que lleva el caso, y sus colaboradores no han llegado en minuto 3? ¡Suscríbete al canal! Los divulgadores del misterio, los investigadores del misterio, yo no sé si los latinos, en Latinoamérica, pero los españoles, somos unos cagaprisas. Y lo llevo avisando, si no, ya dos años, poco me falta. Pero esto es una autocrítica, la autocrítica es una crítica que me hago a mí mismo, así que no os volváis locos ahora comentando temas. Y, le digo a mis compañeros, a mis compañeros de investigación o a mis compañeros de divulgación, Aunque nos debamos a la audiencia fiel, detrás, y es la mayoría, que es la que no habla, la que no comenta, esa, y nos tiene que importar, esa es la que llena las redes sociales de barbaridades, de cosas que te rompen la cabeza, de cosas que dices, ¿de dónde ha salido esta idea? Y sale, ¿sabes de qué? De los cagaprisas. Somos unos cagaprisas, dando nuestras opiniones, al menos las investigaciones. Tenemos que ser un poco más comedidos a la hora de parar, tenemos que pensar, tenemos que analizar. Porque el espectáculo, porque al fin y al cabo es eso, espectáculo, queremos dar espectáculo, pues sigamos dando espectáculo. Pero el espectáculo que se dio a unos compañeros que yo respeto, respeto, pero grandemente, y que se haga este circo por el simple hecho de ser un cagaprisas. Es una reflexión que me autocritico a mí mismo, en muchas ocasiones, y en las que hemos tenido que rectificar muchas veces. Pero si te dan un caso para investigar, antes de publicar, si quieres publica los adelantos del caso, pero no publiques con emoción, con esa sensación de que, fíjate, qué guapo, qué bonito, qué emocionante que es. Porque vuelvo a decir, los que siguen nuestros canales, los que siguen nuestros trabajos, hay muy pocos contados que saben de qué palo vamos cada uno. Pero está el resto, el que no comenta, el que simplemente adquiere el conocimiento mal dado, porque es un conocimiento mal dado, y se hace unas idas de hoyos tremendas. Por eso tenemos a tantos locos, pero locos, chiflados, y lo vuelvo a decir, locos y chiflados. Y por estar dentro del barco, si esto lo digo es porque estoy dentro de ese barco, de la divulgación del misterio, en sus diferentes etapas, en sus diferentes estados, es porque a mí me duele, me duele muchísimo. Y luego queremos que nos respeten, luego queremos que respeten nuestro trabajo. Sí, puedo decir que, oye, respeto tu trabajo, respeto, pero necesitamos una autocrítica. Y la autocrítica no es echarle la culpa a una viejecita de 80 años, porque no tiene nada de culpa. Por más que se crea muchas cosas la viejecita, por más que eche de menos a su marido, eso nos tocará, espero que nos toque a nosotros, de llegar a esas edades y tener que echar de menos, y seguir con esa pasión por la persona que hemos perdido. Pero no hemos seguido los protocolos. No hemos seguido los protocolos de investigación. Y eso hace muchísimo daño a la investigación. No a la investigación, mejor dicho, a la divulgación del misterio. ¿Por qué hacemos los divulgadores? Yo como ahora voy a decir, ¿qué divulgo? ¿Cómo puedo divulgar ciertos temas? Si está en mente de algunos el circo que se ha hecho. Y es mi opinión personal, mi opinión sincera, con todo el respeto a mis compañeros David Parcerisa y Pedro Amorós, que los, de verdad, que los aprecio muchísimo, pero es una autocrítica a todos los investigadores. Tenemos que aprender algo con esto. Y es a dejar de ser unos cagaprisas, ¿por qué? ¿Por subir contenido? Pensemos esto. ¿Necesitamos esa clase de contenido en nuestros canales? Yo no le voy a decir a David Parcerisa que tiene que hacer, ni a Pedro Amorós. Por supuesto son profesionales y ellos viven de la divulgación del misterio. Yo no. Pero yo estoy dentro del barco hace muchos años. Muchos años. Y soy muy comedido. A mí cuando me llega un caso, a mí cuando me llega un caso, lo primero que hago es hacer un rastreo por Internet. Rastreo. Pregunto. Porque quizás yo no tengo esas herramientas, pero hay otras personas que tienen herramientas. Si un usuario, un usuario de Internet, lo pudo localizar en minuto 6, ¿cómo es que dos investigadores, bueno, mejor dicho, un investigador, que es Pedro Amorós, que es el que lleva el caso, y sus colaboradores, no han llegado en minuto 3? A mí yo creo que ha sido un, ha sido una, una falta de, 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 de profesionalidad, en un sentido figurado. A ver, entenderme. Luego, no valen las excusas. O quizás sí, por satisfacer tu, no mea culpa. Pero yo con todos mis respetos a esos dos grandes, decir que dentro del mundo del misterio estamos pasando una etapa que, Dios mío, qué etapa. Y la culpa no la tienen los que nos oyen. Porque ellos comen lo que le echamos en el plato. Tiene la culpa el cocinero. El que hace el ingrediente y el menú. Ese es el culpable. Así que cada uno que aguante su propia vela y vuelvo a decir, como he dicho en muchos vídeos, hay personas que aunque tengan todo mi respeto, no me representan. Ni a mí, ni a cientos y cientos, sino miles de personas que quieren saber la verdad en los casos, en algunos asuntos tan diversos que hay dentro del mundo del misterio. pero no estamos haciendo ningún bien. Ningún bien. Y necesitamos, amigos, y el mensaje este, si lo queréis escuchar, es un debate. No para pelear, sino al menos un debate de autocrítica. de cómo estamos manejando este tema. Seamos la punta de lanza de la investigación de todos los fenómenos, del ovni, del paranormal, de todo. Que cada vez que diga investigadores latinos, españoles, de habla hispana, seamos, que nos tengan por encima de muchos. Porque hacemos bien el trabajo. Esto yo creo que es una lección que hemos aprendido todos. Le ha tenido que pasar a David Parceresa, le ha tenido que pasar a Pedro Amorós. David Parceresa, pues por, yo me imagino, por emocionarse por el tema, por el asunto, por las ganas que está investigando ciertos asuntos de el más allá, quizás. Pero hemos dado una imagen y eso no se nos va a quitar. No se nos va a quitar. Otra mancha más en el currículum de la investigación y la divulgación del misterio de habla española o de habla hispana o como le queráis llamar. Pero aquí estamos. Porque todas estas cosas yo he dicho que este año vamos a hablar todas estas cosas. No me las voy a callar. Estas cosas hay que tratarlas, hablarlas, porque es algo que a mí me duele. A mí me duele. Porque estoy dentro de ese barco. Estoy remando en ese barco y al final veo que vamos para atrás en vez de para adelante. Vamos para todos lados, no vamos a la meta. Está muy bien hacer una rectificación al día siguiente de una presentación de un caso. pero tendríamos que cambiar las tornas. Decirle a todos aquellos que escriben debajo de nuestros comentarios que tomen las riendas de nuestros canales y nosotros ponernos en el lugar de ellos a escucharles a ver lo que dicen porque quizás aprendamos mucho más nosotros. Amigos, un abrazo. Les quiero mucho. Un saludo a mis compañeros y nada, estamos aquí para lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chao. Chau.